Ataques carial en San Carlos cobra la vida de una persona. Un nuevo ataque sicarial se perpetró en el departamento de Córdoba. El hecho de sangre se registró en la vereda La Flor del sector conocido como Calle Larca Juridicción del municipio de San Carlos. Hombres armados cobraron la vida de un hombre cuya identidad aún no se ha establecido. Hasta el momento las autoridades desconocen los móviles del crimen. El hecho ha causado preocupación entre la comunidad. Las autoridades también investigan el hecho para dar con los responsables de este crimen. Seis de la mañana, dieciocho minutos. Seis de la mañana, dieciocho minutos. Mucha atención, Montería. Olímpica. Un siniestro vial en la vía que de Montería conduce a Planeta Rica. Un vehículo se volcó y cayó a un costado de un potrero. La madrugada de ayer, jueves 20 de julio, un siniestro vial se registró en la vía que conecta Planeta Rica con Montería, justo en Patio Bonito. Un vehículo se precipitó a la orilla de la carretera dando varias vueltas antes de finalmente quedar detenido en un potrero cercano. Hasta el momento no se ha emitido un reporte oficial sobre heridos o como consecuencia de este accidente. La vía Planeta Rica-Montería es una importante arteria de transporte en la región, por lo que las autoridades hacen el llamado a los conductores a mantener la prudencia y a respetar las normas de tránsito para prevenir futuros incidentes. Las seis en la mañana, dieciocho minutos, son las seis en la mañana, dieciocho minutos, Olímpica Estéreo informa. Olímpica. Trabajadores de la placa Huella en la vía Sabana Nueva-San Pelayo pararon la obra por la falta de pago, ya que le deudan cuatro quincenas. En paro se declararon las personas que contrataron para trabajar en la construcción de la cuestionada placa Huella a la entrada principal del corregimiento de Sabana Nueva-San Pelayo, porque les adeudan cuatro quincenas y nadie les responde. Este medio insistió en comunicarse con los responsables o sus representantes y se atuvieron a responder sobre la consulta de la deuda con los trabajadores que están desesperados porque tienen obligaciones en sus casas. Habitantes de Sabana Nueva informaron que este viernes reportarán el caso a la inspección de trabajo, porque además hay versiones de malos tratos hacia los trabajadores. Las seis de la mañana, diecinueve minutos, seis de la mañana, diecinueve minutos, mucha atención, Montería. Olímpica. Vehículo atropelló a un ciclista y se dio a la fuga. Un ciclista que realizaba sus prácticas en la vía Montería-Planeta Rica fue atropellado en horas de la mañana de ayer jueves 20 de julio. El conductor del automóvil Renault Twingo de color gris huyó del sitio dejando al deportista atendido en el asfalto. Testigos presenciales acudieron rápidamente para prestar atención al ciclista herido mientras se alertaba a las autoridades. Una ambulancia llegó al lugar del suceso para brindar asistencia médica al deportista, quien fue trasladado a una clínica cercana para recibir atención especializada. Mientras tanto, las autoridades han iniciado una búsqueda activa del responsable del accidente con el fin de llevarlo ante la justicia por su negligencia. Las autoridades no han confirmado la identidad de la víctima. Y las seis en la mañana, veinte minutos, son las seis en la mañana, veinte minutos. Olímpica Estéreo informa. Olímpica. Representante liberal Andrés Calle fue elegido como el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Respetando los acuerdos políticos de las bancadas, la Cámara de Representantes eligió al congresista del Partido Liberal Andrés Calle como nuevo presidente de la corporación para esta segunda legislatura. La elección en la corporación se dio acatando los acuerdos de todas las bancadas que dieron desde el principio de año cuando hubo cambios en el Congreso de la República. En ese momento se estableció que en la primera legislatura el pacto histórico estaría en la presidencia de la Cámara de Representantes pero que en la segunda le tocaba a los liberales. Las seis de la mañana, veintiún minutos, seis de la mañana, veintiún minutos, más noticias. Les contamos a esta hora de la mañana en el municipio de La Apartada. Olímpica. Las comunidades de La Apartada protestaron por la falta de energía. La noche de este miércoles 19 de julio, habitantes de La Apartada y otras localidades cercanas se lanzaron a las calles en protesta por la prolongada falta de energía eléctrica que se extendió durante varias horas debido a una falla en la subestación de Planeta Rica. Las comunidades afectadas, incluyendo Planeta Rica, Buenavista, Pueblo Nuevo y Puerto Libertador vivieron un apagón que se exervó su frustración ante lo que consideran un pésimo servicio ofrecido por la empresa de energía Afinia Grupo EPM. Los manifestantes quemaron llantas sobre el puente San Mateo y acusaron a Afinia de ser abusiva con sus tarifas y de no cumplir con su deber de garantizar un servicio eléctrico confiable y de calidad. Ante la presión de los manifestantes y en las múltiples quejas la empresa Afinia emitió un comunicado en el que afirmó estar trabajando sin descanso para restablecer el servicio de los municipios afectados a la mayor brevedad posible. Nuestro compromiso es trabajar a toda marcha para restablecer a la mayor brevedad el servicio en Planeta Rica, Buenavista, Pueblo Nuevo y La Partada fueron las palabras del comunicado de la empresa Afinia. Son las seis en la mañana, veintidós minutos, seis en la mañana, veintidós minutos. Mucha atención, Olímpica Estéreo informa. Olímpica roba motocicleta bajo la modalidad de alado en Ciénega de Oro, Córdoba. La mañana de ayer jueves veinte de julio, la tranquilidad del municipio de Ciénega de Oro se vio perturbada por una preocupante situación robo de una motocicleta de la marca Uteco Boxer. El hecho ocurrió en inmediaciones de uno de los supermercados generando inquietud entre los habitantes de la zona. La motocicleta robada de color rojo y de placas FWH noventa y siete B fue sustraída bajo la modalidad de alado, un método que parece ser utilizado frecuentemente por las personas quienes ya han sido vinculadas a otros robos en el municipio. Los testigos describen al individuo como un hombre de concesura gruesa, lo que permitió a las autoridades tener una pista para iniciar su búsqueda. Seis de la mañana, veintitrés minutos, vamos al municipio de Los Córdobas. Olímpica. Donde perdió la vida un joven en accidente de tránsito. El trágico accidente que se presentó en la vía que de Puerto Rey conduce a Los Córdobas de Montería cobró la vida de un motociclista. El choque entre una motocicleta y un vehículo de seguridad privada dejó como saldo a una víctima mortal y a otra persona herida. La víctima fue identificada como Luis Fernando Pérez Roqueme, oriundo del corregimiento de Nuevo Nariño en la zona rural del municipio de Los Córdobas. Se supo que la víctima viajaba desde Bogotá en compañía de otra persona que resultó herida. El recorrido de más de 20 horas de Pérez Roqueme para llegar a su tierra natal fue interrumpido por el choque contra el vehículo de seguridad privada. Debido al fuerte impacto, la moto quedó encendiada y incinerada totalmente, donde se trasladaba Luis y su acompañante. La comunidad del corregimiento de Nuevo Nariño se encuentran consternados por la pérdida del joven con un futuro por delante. Las seis, en la mañana, veinticuatro minutos, son las seis, en la mañana, veinticuatro minutos, Olímpica Estéreo informa. Olímpica. Violento asesinato a mala en la vía Alpando, Tierra Alta. Ayer jueves 20 de julio se registró un trágico hecho en la vía que conduce al corregimiento de Nueva Granada, en Tierra Alta, sur del departamento de Córdoba. Un hombre cuya identidad aún no ha sido revelada fue encontrado sin vida, aparentemente víctima de un homicidio cometido con arma de fuego. El cuerpo de la víctima fue hallado, vistiendo un jean azul, una camiseta de la selección argentina y una gorra de color negro. Las autoridades están investigando este caso para esclarecer los motivos y circunstancias de este lamentable crimen. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por combatir el crimen, los homicidios continúan ocurriendo y en muchos casos los responsables no son identificados ni capturados, lo que genera aún más incertidumbre y miedo entre la población. Seis de la mañana, veinticinco minutos, en Sahagún. Olímpica. A mano armada roban tienda de uno de esta localidad. El departamento de Córdoba enfrenta una preocupante situación de inseguridad, con altos índices de delincuencia común, hurto y asesinatos que afectan la tranquilidad de todos los habitantes. Si bien algunos municipios han logrado mantener cierta calma, la violencia y los atracos siguen siendo una realidad para muchos ciudadanos. Un hecho reciente en Sahagún ha sorprendido a la comunidad y ha generado temor entre los residentes. Una tienda de uno ubicada en la troncal de Occidente fue víctima de un atraco, al parecer cometido por sujetos desconocidos y según testigos, posiblemente armados. Aunque aún no se disponen de detalles precisos sobre el incidente, el hecho refleja la vulnerabilidad que enfrentan los comercios y sus empleados ante la delincuencia. Un equipo periodístico que llegó al lugar de los hechos y habló con testigos, relataron que el atraco fue llevado a cabo de forma rápida y se llevaron una cantidad gruesa de dinero del producido del día. No obstante, algunos testigos prefirieron mantenerse en el anonimato y evitar hablar ante las cámaras por temor a represalias.